Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, viernes 14 de agosto de 2020. Coalición de Países respalda propuesta de gobierno de transición. A través de un comunicado conjunto, las naciones que integran el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y Estados Unidos exigieron elecciones presidenciales libres en el país. Llaman a reconocer a la legítima Asamblea Nacional. El documento suscrito por las naciones democráticas pide incluir la capacidad del Parlamento para desempeñar sus funciones y el restablecimiento de la independencia del TSJ y el CNE. Estados Unidos ratifica su apoyo a Venezuela en su lucha por la libertad. El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió que no se quedarán de brazos cruzados mientras observan cómo un narcodictador continúa robándole la democracia a los venezolanos. Colombia reitera rechazo a la farsa electoral de Maduro. El presidente Iván Duque subrayó que las voces de América Latina están más firmes que nunca en su objetivo de hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana para devolverle a Venezuela su libertad. Gobierno legítimo agradece respaldo de Bogotá. El presidente encargado, Juan Guaidó, saludó la firme posición de la Casa de Nariño frente al fraude que pretende ejecutar el dictador y afirmó que continúan luchando por lograr la transición y elecciones libres. Declaración conjunta busca presionar para una solución democrática. El comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, destacó que por primera vez todo el mundo libre se coloca en la misma página con respecto a Venezuela y exige un proceso electoral transparente. Plan País. Arco minero es barbarie, masacres y desapariciones. La destrucción del territorio al sur del Orinoco ha sido devastadora. Los indígenas han sufrido persecución y les han confiscado sus derechos, afirmaron expertos en Plan País presente en vivo. Gobierno legítimo denuncia ante la comunidad internacional el ecocidio en Falcón. El comisionado Humberto Prado advirtió sobre la vulneración a los derechos ambientales de los venezolanos causada por la desidia de Maduro ante el derrame de petróleo en el Parque Nacional Morrocoy. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.